En el día de ayer hemos realizado 200 litros de chocolate en el barrio Padre Varela con los amigos choferes solidarios de acá de Luján y han venido de Capital también a compartir ese día donde ellos estuvieron entregando una comida a mediodía nosotros participamos con el chocolate pero ya hace aproximadamente 3 meses la sala permanente de Malvina con los miembros del Centro Veterano de Guerra de Luján y el señor presidente venimos realizando guiso, más de 4.000 kilos de guiso en General Rodríguez los martes y los viernes veníamos trabajando y haciendo durante toda la semana mucho también hemos hecho guiso ahí en el barrio americano un guiso para 280 porciones los veteranos de guerra sabemos muy bien qué es lo que es dormirse una noche con el estómago vacío entonces ante esta situación que ha vivido el mundo, que vive nuestro país hemos tomado la determinación desde el primer día desde el primer día estar en el campo de batalla donde realmente la gente nos necesita y decidimos si en este caso tenemos que perder la vida lo vamos a hacer desde adentro, al lado de nuestra gente esa es nuestra determinación y nuestra manera de estar al lado del pueblo bueno, nosotros personalmente he ofrecido la cocina a un integrante del municipio cuando arrancó toda esta pandemia y bueno, no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy de que si necesitaban realmente la cocina o no en este caso nos convoca el municipio de General Rodríguez y allí fuimos, así que allá estuvimos dos meses trabajando y bueno, en este momento estamos gestionando con amigos, con vecinos con choferes solidarios para poder estar presente ante la gente que realmente lo vemos y nos llaman permanentemente que muchas veces necesitan un plato de comida la próxima jornada es el día jueves en el barrio San Jorge vamos a estar realizando un guiso a mediodía bueno, en los barrios muchas veces sentimos que hay mucha necesidad la necesidad de la comida lo más especial es la comida así que ante esa necesidad nos convocamos los miembros del Centro Veterano de Guerra de Luján a poder estar al lado de la gente con la ayuda y el acompañamiento de todos los amigos y ante esta situación decidimos estar acompañando a quienes los necesitan no vamos a abandonar a nuestros queridos amigos, a nuestros hermanos a nuestros compatriotas los miembros del Centro y de la Sala Permanente de Malvinas estar al lado de que realmente los necesitan no vamos a abandonar a nuestros queridos amigos pero no vamos a ir no vamos a la consulta hasta garden